Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostechnos.com Donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar Juegos Foral Donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento Lo primero que debemos hacer para poder descargar la aplicación de Youtube en nuestro Smart TV Utilizando un Roku es lo siguiente Primero debemos entrar directamente a nuestro Roku Aquí como vemos estamos en el inicio del Roku Para que se vea mejor ahí Y bueno, aquí está nuestro control y lo que tenemos que hacer para poder descargar Youtube Normalmente Youtube suele estar descargado Por ejemplo aquí no aparece a nosotros ya Uno cuando está en el inicio se despliega hacia el lado con el botón este hacia el lado Y aquí no aparece Youtube Pero en caso de que no aparezca Un momento En caso de que no aparezca A ver si ahora aparezca mejor Ahí sí Lo que tienen que hacer es lo siguiente Pueden dirigirse hacia abajo donde dice buscar Y podrían buscar aquí Youtube o cualquier aplicación Esto va con cualquiera En caso de que no le aparezca aquí y no esté descargado Entonces se tienen que ir a inicio Se despliegan hacia la derecha Y deben bajar hasta donde dice agregar canales Hasta aquí Ustedes deberían darle Presionan aquí Y aquí en destacado Lo más probable es que les debería aparecer Youtube aquí en estos sectores Si no le aparecen destacados Pueden buscar en recomendados O bien en movies No Sería como en música o apps Le debería estar Youtube Normalmente Pero para que no se molesten en buscar así por categoría Por género Uno cada uno Se dirigen hasta la sección de aquí Donde dice buscar canales Presionan Y aquí podrían empezar a buscar Buscamos Youtube No sé si me aparezca Ahí como ven Aquí a la derecha nos aparece Youtube La aplicación Presionamos ahí Y ahora aquí Si es que no lo llegan a tener En vez de ir al canal A ustedes le aparecería como Instalar el canal o descargar canal Algo así O creo que añadir canal Bueno solamente le dan a añadir canal Miran a ver Vamos a eliminarlo para que Para que vean como realmente Es descargarlo Ya Ya buscamos entonces Como vemos buscamos Youtube Encontramos Youtube Y aquí nos dice añadir canal Y abajo ver las capturas de pantalla Estos son como para mostrar así como es Youtube Pero bueno Le dan a añadir canal Y aquí nos dice añadiendo canal Aquí la demora De la descarga Solamente depende De nuestra velocidad de internet Nada más que eso Aquí nos dice que ya el canal Se ha agregado Que se agregó Youtube Al final de inicio Para moverlo Resalta y presiona El botón Como un asterisco Bueno aquí ya nos saldría La opción para ir al canal Presionando Presionamos en ir al canal Y al tiro se nos abre Youtube Pero otra forma Es ir al inicio Y aquí ya le aparecería Youtube En alguno de estos sectores Como ven aquí al último Nos aparece Youtube Presionamos Y se nos empieza a cargar Como es la primera vez que entramos Se le empieza a cargar Luego de la segunda vez Ya no Ya no se demora Ya entra automáticamente Así que como les digo Lo que se demora aquí Lo que tarda Es solamente dependiendo De nuestra velocidad de internet Esperamos lo que se tenga que demorar No se demora mucho Para poder continuar Y mostrarle que Youtube Se puede utilizar en rojo Esperamos un momento Ya está Listo Ahora Youtube Dice aquí que está cargando Cargando como es nuestra primera vez Como les digo Y aquí ya estaríamos dentro de Youtube Ya podríamos empezar a ver Cualquier video También podríamos acceder a nuestra cuenta Etcétera Así que eso Así es como podemos descargar Youtube En nuestro Roku Sin ningún problema Y si tienen más dudas Pueden dejarnos un comentario Como ven Ahora he iniciado Me he salido He vuelto a iniciar Y se inicia súper rápido Así que eso Si tienen más dudas Pueden dejarnos un comentario Y no dudaremos en responderles ¡Gracias!